Sola esperando estás La cena se ha enfriado Otra taza de café Otra hora va pasando ¿Qué hay de malo entre tú y yo Para que esto esté pasando? Lloras por nada Todo te hace llorar Lloras por nada Todo te hace llorar Lloras por nada Llora no remedia nada Dicen que es tonto llorar Pero limpian las heridas Que la vida va dejando ¿Qué hay de malo entre tú y yo Para que esto esté pasando? Lloras por nada Lloras por nada Todo te hace llorar Lloras Lloras por nada Todo te hace llorar No, 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 no tienes por qué preocuparte Yo siempre a ti Yo siempre a ti regreso Yo siempre a ti regreso ¿Qué hay de malo entre tú y yo para que tú estés llorando? No, 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 no... Lloras por nada Todo te hace llorar , sólo lloras Lloras por nada Todo te hace llorar No llores por nada Todo te hace llorar No llores más No llores por nada Todo te hace llorar No lloras por nada Déjame decirte querida Cerca tus lágrimas No llores más Cerca tus lágrimas Te hace llorar No llores por nada No llores por nada